Ha llegado la hora de empezar nuevo día, es más fácil si tenemos una buena comida En la casa de Jerónimo, vamos a disfrutar Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal, vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar En la casa de Jerónimo, aquí también es tu hogar En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo, solo habrá gastronomía, también mucha alegría Llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra y un corazón lleno de alegría En la casa de Jerónimo, alimentas a tu corazón Oiga familia, pues que gusto nos da saludarles de nueva cuenta y decirles que les amo Pasaron muchos días, pasó mucho tiempo, pero aquí estamos al pie del cañón Haciendo que las cosas sucedan y divirtiéndonos juntos familia Y bueno pues el día de hoy le tenemos una sorpresa Porque aparte de saludarles, de que usted nos describa que ha hecho en todo este tiempo Cómo le trata la vida, cómo le trata su mente, qué está haciendo con su vida Bueno, que nos los escriba y nos diga qué está pasando en su vida familia También compartirles tres recetas que son deliciosas, que nos van a ayudar a adelgazar Porque usted me las ha pedido Porque estamos en un proceso de reclusión en casa Saliendo poco, poca actividad física, pocas actividades sociales Y como consecuencia, pues estamos emocionados viendo algún programa Viendo alguna transmisión Y lógicamente con el panecito, el cafecito, más taquitos Ni hemos engordado Pues muchos nos han pedido este tipo de recetas Que son verdaderamente deliciosas y nos van a ayudar a adelgazar Esperamos les sea de mucha utilidad, pero se las voy a antojar ¿Qué le parece si le doy a usted los ingredientes para preparar esta ensaladita de atún? Que créanme, también le va a encantar Vamos a ver los ingredientes, adelante muchachos Los ingredientes para la ensalada de atún con verduras son Una lata de atún en agua escurrida Media taza de granos de elote Un cuarto de taza de chícharos Un cuarto de taza de cebolla morada picada Un tomate cortado en cubitos Media varita de apio picado Una zanahoria pelada y rallada Media taza de col morada rallada Una cucharada de mayonesa light Un cuarto de taza de nueces picadas Un cuarto de taza de almendras fileteadas Sal y pimienta al gusto Y para complementar y servir Hojas de lechuga lavadas y escurridas Medio aguacate rebanado Y cinco galletas tipo habaneras Jerónimo, qué rico La verdad que sí, familia Es una receta bien rica Bien sencillita Y lo que más me gusta Y me asombra La manera tan fácil De prepararla Más nos tardamos en sacar Todo de la alacena Del refrigerador Que lo que ya tenemos Esta rica y suculenta ensaladita El atún Una latita de atún Drenado Que le quitamos El aceite o el agua Lo que usted decida Como la quiera comprar Vamos a poner Repollo Ralladito Perfectamente desinfectado Luego zanahoria rallada Tomatito En cubitos Vamos a poner Granos de elote Por eso le digo Esto no está bueno Está maravillosamente rico El apio picado Vamos a poner Almendras También picaditas Cebolla Morada picada No tiene morada Póngale la normalita Los chícharos Tantitas nueces Y ahora le vamos a poner Tantita Una tantitita de mayonesa Y vamos a poner Y vamos a ponerle Su pimienta Y su sal Jerónimo Que rico La verdad que si Maravillosamente rico Y vamos a hacer Y vamos a hacer Que esta poquita De mayonesa Se integre Con todos los vegetales Para tener Una ensalada Maravillosamente rica Que créame Le encantará A todo mundo En casita Y esto Pues lo vamos a coronar El sabor Todavía Con unos cubitos De lechuga Con unos cubitos De aguacate Vamos a poner Unas galletas Sabaneras Y si usted gusta Le puede poner aquí Unas gotitas De salsa picante De la que usted Prefiera O unas gotitas De jugo de limón Y todavía Nos va a quedar Mucho más rica Ahí está la ensalada Déjenme traerme El plato Para servirla Y vamos A ver como nos queda No es cierto No va a caber aquí Ahí va a dar la vuelta Vamos a Ponerla bonita Va a ver Que rica Ensalada Va a poner usted En su mesa De una forma Maravillosa Pues De comerla Jerónimo Todo eso Me voy a comer yo Por supuesto No le va a pasar Absolutamente nada Nos vamos a Entretener Lo suficiente Masticando Recuerde Que hay que Masticar Muy bien Vamos a Acomodar Los cubitos De aguacate Por un lado Vamos a Poner Tantitas Lechuga Y vamos a Poner Unos tomatitos Unos tomatitos De este lado Vea que cosa Tan buena Y unas galletas Tipo habaneras Aquí están Las cinco Galletitas Tipo habaneras Y vean Y vean nada más Que maravillosa Ensalada Nos compartió Papito Dios En nuestras Mesas Chequelo Familia Y esto es Digno De una Mesa De reyes Lleno De sabor Lleno De nutrición Lleno De amor Y lo más Importante Lleno De mucha Energía De mucha Vitalidad De muchos Nutrimentos De mucha Vitamina Para que usted Lo pueda poner En práctica En casa Y disfrutarlo Con toda la Familia Otra receta Más Que esto Yo lo recomendaría Como una opción Para comer Una opción Realmente Muy sencillita Muy fácil Que vamos a poder Poner en nuestra Mesa Para comer Ha llegado La hora De empezar Nuevo día Es más fácil Si tenemos Una buena comida En la casa De Jerónimo Vamos a disfrutar Dile adiós A los prejuicios Ponte tu delantal Vamos a hacer Ricos platillos Vamos a cocinar En la casa De Jerónimo Aquí también Es tu hogar En la casa De Jerónimo Aquí nunca Falta el ánimo Solo habrá Gastronomía También mucha Alegría Llevarás Buenos consejos De vida Muchos tips Con buena vibra Y un corazón Lleno de alegría En la casa De Jerónimo Alimentas a tu corazón 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 ¡Gracias!